Muy contento de volver a pisar acá el complejo, de reencontrarme con compañeros que compartimos el mundial, el sudamericano y por conocer también otros jugadores integrantes del proceso y bueno, con muchas ganas de aportar mi parte y de pelear por cosas grandes. Estos últimos dos años a mí me sirvió mucho para madurar en muchos aspectos de mi vida, desde lo personal, lo futbolístico, el aprender también cómo vive un profesional, incluso aprender un poco más de todo ese aspecto, a mí creo que me ha sumado mucho y tengo muchas ganas de plasmarlo dentro de la cancha. Va a ser una experiencia divina convivir con grandes atletas de nuestro país y todos por un mismo fin que es representar y dejar a Uruguay en lo más alto y estoy muy entusiasmado con la experiencia, he conocido Lima hace unos años y es una ciudad bastante atractiva y bueno, estoy muy contento de vuelta a esta oportunidad. De demostrar que estos dos años los aproveché para seguir trabajando y formándome como profesional, disfrutarlo más que nada porque cada vez que nos ponemos la camiseta de Uruguay es una chance divina que sé que todos los futbolistas uruguayos se aspiran a tenerla y nosotros somos los privilegiados de aprovecharla. Y nada, disfrutar la experiencia también que es distinta de un Panamericano y tratar de hacer lo mejor posible.